¡Hola mis amigos! Hoy quiero que conozcan un poquito más a Lucy, llamado también Satán, Balcebú, el demonio, es un ser que habría que conocerlo más antes de citar su nombre para maldecir. Muchas veces maldecimos generalmente sin ni siquiera tener reales intenciones de que alguien salga lastimado o sea afectado por alguna cuestión, por eso mandamos al diablo o mandamos al demonio o a alguien solo como una expresión lingüística, una señal de bronca incontenible y lo más probable es que esté muy alejado de nuestro real sentimiento por el prójimo. A veces cuando invocamos a esas entidades o si comparamos a alguien con Satanás o Lucifer o citamos al infierno, ¿tenemos real valoración de lo que es la cuestión? ¿Quién es cada uno de esos maléficos personajes? Quienes estudiaron algunos preceptos del cristianismo tienen una idea más acerca de qué se trata. Sin embargo, muchos de nosotros por desconocimiento, por usos y costumbres o porque se siente bien ser mala gente, citamos cosas sin entender de qué se trata. Para todos, en estas líneas intentaremos poner algo de luz a tantas sombras. ¿De quién hablamos? Existen varias categorías de ángeles, entre ellos ángeles, arcángeles, querubines, serafines. De hecho, Satanás era un querubín, pero el ser tan inteligente se hizo un malo por no seguir los preceptos del camino de la sencillez de la humildad que profesaba Dios. Es que los libros sagrados hablan que el exceso de conocimiento te va a poner egoísta. Es aquí donde el arcángel Miguel, quien era el que cazaba dragones, cuenta la leyenda, según textos apócrifos, fue en su calidad de guerrero uno de los pocos que pudo doblegar a Lucifer y ganarle la gran batalla que se dio en el cielo y los expuso a la tierra junto a todos sus demonios. Según indican los libros del cristianismo, el diablo es un ser sobrenatural que es decididamente maligno y que actúa como un real demonio al tentar todo el tiempo a los hombres. Aunque se los suele representar como muy bello, incluso como un ángel caído, su prontuario no lo ayuda. Dios lo habría tenido como un ejemplo, pero sus actos se desvirtuaron y de ser uno de los elegidos, pasó por su soberbia y acumulada inteligencia a ser el principal oponente de él y sería derrotado por su mismo creador. También le llamaban el padre de la mentira. No queda tan claro si al diablo se le puede describir como un ser aberrante o de una belleza que engaña, así que entre sus grandes jugadas aparecen las tentaciones que le hizo a Jesús, la manera de con quien se tuvo que debatir a duelo, pero si es claro que fue vencido y lo que no es menor, todos los encuentros del diablo aparecen en los libros sagrados. En el siglo III, con la redacción de la llamada Biblia de los 70, los traductores y griegos del Antiguo Testamento sustituyeron el hebreo Satán por el griego diábolos, que significa acusador o bien calumniador, sustantivo que proviene del verbo diabilín, cuya traducción sería culminar o difamar. Sin embargo, hay quienes contraponen esa idea al afirmar que el diablo, débil, díufo, dipel y todas sus variantes no tienen que haber derivado de diábolos, aunque podría tratarse de un juego de palabras similar al que convirtió al dios cananeo, que literalmente es el señor príncipe, el señor de las moscas, el actual demonio del Cebú. Hay muchas otras derivaciones, pero lo que importa es saber de él. Según manuscritos antiguos, su nombre real en el cielo era Lucifer, y se le cambió el nombre a Satán por estar en contra de Dios, a causa de la adoración con todas las criaturas inteligentes le rendían al Criador. En algunos textos bíblicos se lo nombra como la antigua serpiente. Los hombres más comunes o conocidos con lo que se nombra al diablo en la Biblia son Lucifer, Satán, Belial, Samael, pero también Antigua Serpiente, el Gran Dragón, Yaleda Bot, el Dios de la Oscuridad y el Padre de la Mentira. En la República Dominicana y el resto de América Latina se ha adoptado algunos sinónimos como son diale, diantre y diache. La noción de que el Dios bíblico es a su vez el diablo ha sido considerado como una herejía al principal de los dogmas judíos, cristiano e islámico, y puede tratarse como blasfemia en cualquiera de estas religiones. Y aunque algunos autores llegan a hablar de el príncipe de la oscuridad, el ángel malvado o el Dios diablo, la mayoría de los estudiosos del Antiguo y del Nuevo Testamento han recriminado severamente y castigado por sus escritos, así como sus seguidores han sido asesinados. En conclusión, diablo significa el que se para, es alguien que, cuando todo está unido, dice, no somos diferentes, tú eres el mejor, tú eres peor, tú eres así. Así afirman los estudiosos que la gran estrategia que tiene Satán en sus distintas fracciones es que te obliga a robar, mentir, destruir y que resume en una estrategia que es difamar, acusar, dividir, que te sientas superior y diferente, separado de los demás. Un malvado con todas las letras, como para no utilizar su nombre con liviandad, a modo de insulto. ¿Te atreverías a hacer un pacto con él? Soy Gaby Gaviota, amigos. Hasta otra entrega. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Esto fue El Búnker del Cuervo. El Búnker del Cuervo.